Tiffany. ¿Es en serio? Es en serio. ¿No puedes? Si uno quiere entrar a Tiffany, tiene que pasar por cuatro filtros de seguridad, cuatro filtros de seguridad, porque al lado de Tiffany, ahí en la quinta avenida en Nueva York, está la Torre Trump. Entonces la cantidad de dinero... Pero hay un Tiffany aquí cerca. No. ¿No es igual? No. Ay, pero claro que es igual. No es Tiffany. Bueno, sí, sí. Que venga la gente de Tiffany que nos demuestre que es lo mismo. ¿Cómo? Andrea, le estoy haciendo un llamado a Andrea, la mera mera petatera de Tiffany en México. Andrea, échale un callón a mi novio. No seas gacha. Ayúdame. El catálogo de Tiffany... Es que no es de catálogo, eso es una... Bueno, compra por catálogo. Cosa fea. Oye, ¿han aumentado las compras vía internet? Mira, ayer publiqué un artículo que salió en Diversos Talos y lo puse en mi muro de Facebook de estas fotografías de centros comerciales y tiendas departamentales en Estados Unidos que están literal quebrando. Quebrando porque la gente que iba a estas tiendas, pues simple y sencillamente ya no va. Ya se va a otros lugares. Y tiene que ver con dos motivos. Uno es las compras que se hacen ahora por internet. Y dos, que ya hay tiendas que venden lo mismo pero más barato, como el doctor Simi. Y esto está haciendo que haya un recambio, de hecho, en las costumbres que tenía el norteamericano para comprar en ciertos lugares. O sea, si ustedes van a un sax, es natural que el sax esté semivacío. Es parte de la experiencia dentro de sax. No lo era si uno iba a un JCPenney. Y ahora tiendas como JCPenney o Sears están pasando muchos tragos amargos en los Estados Unidos y están cerrando en diversos sitios debido a que la gente ya no va. Ya sea por la compra por internet, mucha gente está comprando ya en línea. Yo recomiendo, compren en línea. Es mucho más sencillo. Hasta la ropa. Si ustedes ya tienen sus medidas, y ya se saben cuáles son sus medidas, las marcas que les gustan, es mucho más rápido y más fácil. Pero, a ver, ahí te va. Resulta que en Instagram, y esto fue una discusión el fin de semana acalorada. Resulta que en Instagram salen algunas cuentas donde tú puedes comprar bolsas, por ejemplo. Bolsas del Louis Vuitton, bolsas de Fendi, bolsas de... ¿de qué? Pues de zapatos de Salvatore Ferragamo. Y son bolsas que te cuestan entre 300, 250 dólares. ¿Y que me van diciendo que son piratas? Hay lugares que pasa eso. Pero, ¿y entonces? ¿Cómo vas a poder saber qué es pirata y qué no es pirata a la hora de una compra? Porque tú no quieres comprar en línea algo pirata. Sí, pero yo creo que tienes que tener cuidado en donde lo estás comprando. Si lo estás comprando directamente en la marca, tienes la seguridad de que la marca... Ah, entonces no hay que comprar nada que no sea directo en la marca. O te arriesgas. Que diga, Adidas, unos Yeezy. No, no. Pero te arriesgas. O sea, si tienes que ir a comprar... Mira, Facebook ahorita... Ajá. Si tú te metes a Facebook, lo estoy haciendo yo en este momento, y tiene una ventana que dice mercado. ¿No? Y entonces tiene una serie de productos. Entonces yo, por ejemplo, aquí, entre la serie de productos que tiene, me estoy metiendo y tiene un cargador inalámbrico original de Samsung. En perfecto está. Y lo vende alguien llamado Diego Pérez. En 500 pesos. Yo confío en que Diego Pérez me va a dar el producto sin mácula y que además va a ser original. Pero hay gente que no puedes creerle del todo. Y es ahí en donde tú lo que tienes que hacer es también reportarlo directamente al servicio. Eso sucede, por ejemplo, en eBay. En eBay, que es venta o subasta entre particulares, a ti te venden algo, tú lo compras y tú calificas a esa persona. Si esa persona sale mal calificada, automáticamente te expulsan del servicio. Como un Uber, en donde si tú calificas con una estrella a un operador de Uber, puede poner en riesgo su chamba. Por eso es tan importante que le des buenas calificaciones a los operadores de Uber y es tan importante que hagas también eso. Y hay controles dentro de eBay para evitar que se den este tipo de fraudes. Pero si lo que quieren es comprar una bolsa nueva, pues vayan directamente a la marca. No creo, es muy complicado que les vayan a dar un precio mucho mejor que el de la marca, alguien que lo haya comprado siendo un intermediario. Solo por vil capitalismo. Si yo lo que hago es comprar marcas y no soy el fabricante, tengo que sacarle una ganancia. ¿Y cómo se la voy a sacar? Pues subiendo un poco el precio. Entonces, él siempre va a tener un mayor margen de descuento la marca que un intermediario. Hay que tener cuidado con el tema de la piratería. Y básicamente, si es la cuenta oficial, no tienes ningún problema. No, no tienes ningún problema. Si es otra, hay que ver de qué se trata. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.